Calurosa y bulliciosa audiencia general en la plaza de San Pedro, Francisco saludó desde el papamóvil, como siempre, a miles de peregrinos que acudieron para escuchar su catequesis. El Papa explicó cómo un arrepentimiento sincero se gana el corazón de Dios y su perdón incondicional. Recordó el fragmento del Evangelio en donde una mujer arrepentida de sus pecados se presenta en la casa de un fariseo y lava los pies de Jesús. Francisco dijo que el fariseo la desprecia porque es un hipócrita y no mira su propio pecado. El Papa dijo que hay que diferenciar entre el pecado, oposición radical al amor de Dios, y los pecadores a quienes hay que ayudar a comenzar una nueva vida. Cristo no hace componendas con el pecado que es oposición radical al amor de Dios, pero no rechaza a los pecadores, sino que los acoge. Jesús, el santo de Dios, se deja tocar por ellos, sin miedo de ser contaminado, los perdona y los libera del aislamiento al que estaban condenados por el juicio despiadado de quienes se creían perfectos, abriéndoles un futuro. Al terminar, el Papa quiso recordar en español a las víctimas del terremoto en Ecuador que ha causado más de 400 víctimas. Y en esta lengua que nos une a España y Latinoamérica, Hispanoamérica, quiero decir también a nuestros hermanos del Ecuador nuestra cercanía y nuestra oración en este momento de dolor. El Papa también recordó la guerra en Ucrania y dijo que este domingo habrá una colecta en Europa para ayudar a los afectados. Francisco también recordó la catástrofe nuclear de Chernóbil y saludó a un grupo de peregrinos participantes en un congreso con motivo del 30 aniversario del desastre nuclear.